Es humana, baby, ya me mete a coser Todas sus amigas se quieren montar en la NG Ay, que rueda ¿Tres? ¿Es seguidor o qué? No, a mí ¿Qué dice Prueba? Hola, hoy les voy a grabar el primer video Pues este fin de semana aquí conmigo Pero les voy a grabar todo lo que voy a hacer Aquí andamos Me acaban de hacer unos sesgos Aquí unas gorritas De la Big Ball me acaban de dar Bueno, muchas gracias Aneta, muchas gracias Pues aquí les voy a seguir grabando Aquí vinimos a la Cuatro Ríos y me regalaron esto Aquí andamos todos Y pues vamos, les voy a seguir grabando Aquí venimos llegando A las Devils Burger Pues vamos a cenar ya Pues nada, aquí les vamos a seguir grabando Ya que andamos cenando Aquí llegamos a cenar Prueba A las Devils Pues nada, vamos a cenar Ya que traigan la comida Pues lo voy a enseñar Aquí estamos Y de Párrala ya Estamos jugando aquí un roquecito Pues nada, hay que ver Que nos espera la noche Ya llegué a la casa Prueba La verdad se me olvidó grabarles Lo demás Cuando andaba en la calle Pero Pues Aquí ya estamos Y me voy a seguir grabando Para que Quede algo bien en el video Vamos, buena noche Este es el segundo día Que les voy a grabar Para el video Pues va a ser Un nuevo día Aquí conmigo Mis camaradas A ver Nos van a acompañar Vamos a ir a cenar Y todo el show Venimos aquí a grabar Un videoclip De una rolita Nueva que traigo Vamos a grabar aquí El video oficial Pues Nada Aquí les voy a grabar todo Ahí para que vayan viendo Ya estamos avanzados En las escenas Prueba Que hice la parada Ya hicimos una escena Pues sigue otras Aquí en el billarcito Aquí como ven Se las seguiré grabando Aquí en el tras de cámara Prueba El de Mbufreson Compadres Estamos en el tras de cámara Aquí se está jalando Aquí con un videíto ¿Va a subir o para qué? No, no, no Es que lo graben Es que lo graben Aquí es Aquí andamos Seguimos En la otra toma Sigue el billarcito Andamos en el 8 Vamos rumbo al campestre 3 ¿Es mi seguidor o qué? Te voy a preguntarte ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me encanta que juegues el burro de chica ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? En el monte París amaneciendo a la mañana Happy birthday to you! Happy birthday to you! Feliz navidad a todos Que se la pasen muy bien Mejores deseos Y muchas gracias por el apoyo que me brindan Saludos